Oye, pero yo no vine a comer galletas. Yo vine a pedirte que dejes de molestar a Don Ramón. Ya te fueron con el chisme. Entonces es verdad. Es que no lo soporto. Don Ramón es un hombre corriente, vulgar. Bueno, ya sé que los seres humanos deberíamos aprender a tolerarnos los unos a los otros. Pero no es fácil soportar ciertas cosas. Claro que no es fácil. Pero si lo intentas, puedes soportarlo todo. Hasta una quemada de plantas. ¡Champly! ¿Te quemaste? ¿Te quemaste? Mira, olvídalo. Y dime si vas a intentar soportar a Don Ramón. Debe ser más fácil que soportar una quemada de plancha. Bien, Chapulín. Pues ahora se da cuestión de esperar un poquito de tiempo, ¿no? A ver si de veras se le ablandó el corazón. Bueno, todo hace suponer que sí. Con decirte que tenía unas galletas que eran de su hijo y se las regaló al chavo del ocho. Oye, bueno, pues qué bueno, ¿eh? Porque ese chavo siempre se anda muriendo de hambre. Bueno, pero ¿y cómo le hiciste para convencerla, Chapulín? Muy fácil. Primero me reduje de tamaño con una de mis famosas pastillas de chiquitolina. ¡Champly! ¿Qué te pasa? No encuentro mis pastillas de chiquitolina. ¡Espera! ¡Nunca había tenido tanta comida! ¡No contaba con su astucia!